¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal belleza sin límites, yo soy Elisa y hoy les voy a enseñar a realizar este espectacular peinado. Es un peinado que perfectamente puede lucir para alguna actividad deportiva o para alguna fiesta. Si es para realizar algún deporte no es necesario que lo decoren con estos accesorios, pero si lo van a lucir en alguna fiesta lo más recomendable es usar algún accesorio de su preferencia para que el peinado resalte. Bueno amigos espero que les guste y comencemos con el video. Realizamos una línea a un costado de la cabeza desde la frente hasta la nuca. Marcamos la línea un poco más abajo de la mitad de las cejas. De esta manera nos queda esta sección de cabello en el centro de la cabeza y los mechones de pelo a los lados. Luego marcamos otra línea hasta aquí, que la línea sea curva. En esta sección de cabello tejemos una trenza de raíz invertida solamente alimentada del lado derecho, que la trenza quede marcando la silueta donde inicia el cuero cabelludo. Cuando ya hemos terminado de alimentar la trenza con cabello de la raíz continuamos con el tejido suelto. Así nos queda. Esta sección de cabello la dividimos en dos, la parte de abajo solo hasta aquí y tejemos en esta sección una trenza de raíz invertida igualmente alimentada solo del lado derecho. Cuando ya no haya más cabello de la raíz para alimentar esta sección continuamos con el trenzado suelto. En esta sección de cabello igualmente tejemos una trenza de raíz invertida alimentada solamente de un solo lado, del lado derecho. Así nos queda este primer lado. Del otro lado dividimos esta sección de cabello en dos, la línea debe ser recta y un poco más atrás de la oreja. Y en esta sección de cabello tejemos una trenza de raíz invertida alimentada de ambos lados. Cuando ya hemos anexado el último cadejo de cabello de esta sección continuamos con el trenzado suelto. Ahora en esta sección de cabello tejemos una trenza de raíz invertida. Así nos queda este lado, dos trenzas y del otro lado tres trenzas. Ahora tejemos esta sección de cabello pero dividimos este mechón de pelo en dos al nivel de la coronilla. Y en el mechón de pelo de la parte de abajo tejemos una trenza de raíz invertida. Nos queda una trenza centrada en la parte de atrás, dos trenzas de este lado y tres trenzas del otro lado. En la sección de cabello de la parte de arriba vamos a realizar una coleta pero inclinada hacia un lado, hacia el lado donde solamente hay dos trenzas. Le damos volumen a esta sección de cabello. Y en la coleta tejemos una trenza de tres cabos. Por último decoramos este peinado con algunos accesorios que son unas anillas o anillos o blin blines para peinados. Y así nos queda este hermoso y novedoso peinado. Amigos, espero que les guste. Si es así, por favor regálenme manita arriba. Por favor compartan este video con todos, absolutamente todos sus amigos. Gracias por ver este peinado. Recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.